En el caso del Museo Pumapungo, no podemos no aprovechar de esta excelente herramienta de trabajo que se nos está poniendo a disposición desde el gobierno central a través de la Cenecit y con la vinculación de estos profesionales en varias áreas del museo. Vamos a reforzar los procesos, vamos a tomar ejemplos de suceso, ejemplos que han funcionado en varias áreas de trabajo para adquirir y aterrizar con nuestra realidad local estas experiencias. Entonces, compartir ese conocimiento y que se genere un espacio de diálogo y de intercambio entre profesionales de diferentes países con los profesionales locales. Entonces, para los profesionales locales de las varias ramas, este va a ser un espacio de reforzar, de aprender nuevas cosas, de compartir sus experiencias y sus conocimientos con estos profesionales.